Los niños se toman la calle. Este fue el nombre de la actividad que realizaron los pequeños del Jardín Infantil Irene Morales en el marco de su aniversario número 19. La calle Pedro Aguirre Cerda frente al Colegio Manuel Segovia Montenegro quedó plasmada con toda la expresión artística de los niños, quienes se tomaron los espacios públicos. Tías, niños y aboderados disfrutaron de una mañana recreativa donde la expresión de los pequeños quedó al aire libre para la comunidad. Gracias por ver el video.